Tener las manos limpias reduce la transmisión de enfermedades como la COVID-19. Vamos a mostrarle cómo hacerlo. Después de mojarse las manos, cierre el grifo. Coloque jabón en la palma de las manos y haga espuma con él. Enjabone la parte posterior de las manos, entre los dedos. La parte posterior de la punta de los dedos, sobre la palma de la mano. Sus pulgares. La punta de los dedos, sobre la palma de las manos. Y no olvide las muñecas. Utilice una toalla de papel para abrir el grifo, ya que lo tocó por última vez con las manos sucias. Enjuague bien sus manos. Finalmente, use una toalla de papel para secarse las manos y deséchelas en la papelera. Durante los 50 segundos que duró este lavado de manos, el grifo estuvo abierto solo 7,5 segundos, ahorrando un 85% de agua, que de lo contrario se desperdiciaría. El agua es un recurso precioso y en algunos países escaso, así que cuando se lave las manos, no desperdicie agua. Somos la OPS y nos importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!